www.teusaquillo.com Se llama Barrio Santa Teresita Santa Teresita, esto es Carrera 16, calle 42 Sí Muy cerca del Museo Galicán Bueno, muchas gracias maestro Y estamos aquí también con otro gran personaje de la comunicación colombiana Nuestro amigo, el maestro Jorge Antonio Vega Vamos a tener un diálogo musical de memorias de los años 50, por allá 60, 70, 80 mil Maestro Jorge Antonio, ahorita estamos conversando con el maestro Plinio Córdoba ¿Por qué le parece si empezamos memorias de, usted recuerda en la década de los años 50 Algunos de los sitios, establecimientos nocturnos, donde hubo música en Bogotá Estamos hablando del Greco Colombia, de la Casbah De todos esos sitios, cuéntenos un poco El Miramar Miramar Uy, no, 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 pero tanto sitio que había, por favor, nosotros hablamos Y sobre todo un cabare famoso en la 50 con carrera séptima, que llamaban Rosedal ¿Carrera séptima con calle 50? Sí, en toda la esquina, después fue un teatro Y ahorita es un salón de artesanías Pero eso, en locales ¿Cómo se llamaba? Rosedal, cabaret Rosedal ¿Cabaret Rosedal? Ya pues, ¿quiénes se presentaban ahí maestro? No pues, imagínense, un cabaret Había una orquesta de planta Y unas 50 muchachas indisciplinadas Para atender la numerosa clientela que llegaba ahí a Rosedal Pero, ¿recuerda así artistas famosos que se presentaron ahí? No, no, no Bueno, hablemos del Gris Colombia ¿Usted recuerda algo del Gris Colombia? Claro, ese era el señor Díaz El señor Díaz era el dueño del Gris Colombia No era la carrera décima con 26 Exacto, 24 Claro, claro El Gris Colombia Ese lo conocí, hombre Y tengo anécdota del señor Díaz, que era el dueño Él quería atender a su clientela distinguida Y entonces le decían que Hombre, yo quiero un churrasco medio o tres cuartos Y yo, no, no, no Jamás se lo completo que eso es muy bueno Él no tenía ni idea de qué era ese Pero era el dueño Pero recuerda que artistas No, no, no De esa época no Y de la Casbah De la Casbah sí me tengo recuerdos La Casbah en los Altos del Jugador En la 23 Sí, la primita de la séptima Sí, ahí Ahí estaba un amigo mío Que se llamaba Walter Dennis Argentino Era un crooner Walter Dennis posteriormente fue para Cartagena Y manejó por mucho tiempo el hotel El show, el grill del hotel americano Y aquí había Casino en ese hotel y yo tuve oportunidad de ir allá con la orquesta de Pérez Prado precisamente a ese punto, por negocio hecho con Walter Dennis, que entre otras cosas no era Walter Dennis y no era su nombre artístico, pero era apellido Rosales Usted alcanzó a ver ahí Antonio María Peñalosa y su trompeta y ahí cantaba también en su comienzo el pollo barranquillero Claro Nelson Pinedo Nelson Pinedo Entonces lo alcanzó a ver en esas nombre? Sí, claro, claro ahí en el Mogador ¿Germogador? En cima del teatro Mogador quedaba el grill Las Casbah No, maestro, pero estamos hablando del año 40 A los 50 también también se hace cuenta si mogador y estaba en la casa de mogador y en los altos de morador funcionaba la calma lo mismo que había un teatro imperio en la sesenta y pico y en los altos y funcionaba también un gris que no me recuerdo en este momento no hay que entrar a comer al chiquito garcía mario gareña no mario gareña cantaba en la carrera 13 con calle 60 y pico en el negocio de alberto navarro que se llamaba 63 un sitio muy famoso que era de ambiente español por la tropi bomba no me quedaba la tropi bomba otra historia así no podemos vamos comenzando como llamas el restaurante de copas de copas de copas estamos como haciendo memorias de los sitios nocturnos y los músicos que llegaron a bogotá nacionales internacionales que usted recuerde que nos bueno aparta memoria vamos a hablar de las de copas que era un restaurante de ambiente español su propietario alberto navarro en la carga 13 con 60 y pico por allí en un pasaje a fondo ahí cantaba permanentemente mario gareña el artista de planta bueno usted que lo conoció cuéntenos cómo era mario era mucho más lo más admirable de mario era la facilidad de composición este hacía una canción aquí en un segundo porque sí porque tenía tenía una inspiración una facilidad extraordinaria mira a mí me consta que una noche esa de tragos con él le gustó una muchacha que nos atendía a la mesa y de repente le dijo ponte a jugar con mis besos y verás qué te pasa y entonces dos o tres cositas no digo así al día siguiente le mando a noche tuviste una inspiración que me parece extraordinaria si tú desarrollas ese tema como canción para ver qué es y eso ponte a jugar con mis besos y verás qué te pasa esos pies de una canción a esas cosas las digo yo ahí por 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 tragos eso no tiene importancia pero mario participó conmigo en las caravanas que realizaba para salir por las ciudades mario iba conmigo en alguna oportunidad yo le llamé la atención porque mario se pasaba de copas y tenía un comportamiento raro entonces le dije mira mario tú no deberías beber hermano porque tienes malos tragos pasas de tragos y haces cosas que no combinan no cajas también con tu personalidad y con tu entonces le dije yo no tomes hermano tú no sabes tomar entonces para qué toma para aprender para eso para aprender tremendo cantante y compositor y el escenario era una cosa llamativa ahora esa facilidad de composición un día se hizo una canción así como cualquier cosita habíamos hecho un concurso en RCN sobre la canción colombiana y él llegó tarde con su con su partitura y entonces era una canción que no sé por qué no tuvo mayor divulgación el señor bambuco se llama ah sí 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 el señor bambuco si eso está grabado hizo otra que me fascinó de ambiente a llanero como ya sí 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 marrón cimarrón 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 corre hasta que se resalta el corazón esa expresión de mario era impresionante la facilidad que tenía para hacer canción bueno pues si nos ve mario de areña no sabemos dónde está yo sé dónde está pero se desapareció un poco él me envía con alguna frecuencia me envió la letra y me dijo que si quería la partitura la granía melódica de una canción que es como homenaje a estas muchachas que venden a las negritas paleteras que ponen en la cabeza la cabeza alegría y entonces me explicaba y me dijo y te autorizo para que lo graben allá y yo no avance en eso porque eso es un riesgo no después de decisión de autor y que no en fin pero mario en Utah no creo que esté no porque Utah es prohibido el alcohol pues tengo entendido que está de mormón ya él se retiró de la compone pero ya no canta esas cosas desde que se lanzó la presidencia de la república se fue del país y no lo vimos saber bueno yo estoy buscándolo para hacer unos programas de radio pero ha sido muy difícil en fin mario 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 garcía peña mario gareña un gran cantante compositor colombiano pero pues bueno con te dejo la ciudad sin mí y yo me llamo cumbia con el amor cumbia y suficientemente la cantidad de cosas de mendo artista barranquillero pero unos ratos que no lo vemos aquí en colombia o al hacer reporting bueno maestro sigamos hablando de esa época de la bogotá de los años 50 que otros sitios recuerda poner el centro bueno había un grill supremamente elegante y costoso que se llamaba el grill de europa de los hermanos agostino eso mire el sitio era calle 15 entre carrera octava y novena pero calle 15 octava y novena en el centro de bogotá sí el grill de europa eso ahí ellos traían grupos ensambles ensambles de europa ahí vino tony brindisi que tuvo un poco de tiempo salió del grill de europa montó su propio negocio y un día desapareció lo secuestraron exigieron un dinero por su rescate la familia se negó a pagar ese rescate ahí en el grill de europa actuó un trompetista belga que hizo cuando terminó acá se fue a cáliz se va a encuentran sebastián solar y aclaró hombre se han sueldo de la venta argentina a peregrinar el europeo y entonces se estuvo con mario de la leña también haya y entonces en cáliz compuso un pasillo maravilloso se llama río cáliz así claro pasó de él y también actúo de ernesto bonino una elegancia un río de que un día que golpea mi ventana con tu suave tintineo de una elegancia y un portefe tipo en el escenario llenaba todo ernesto bonino venía con su esposa una cantante también hermosísima pero fue el modelo para el lanzamiento de las motos que se motocicletas que se hicieron en peregras una moto motoneta otro becán en motocicletas de todos estos sitios estamos hablando de sitios nocturnos del centro pero digamos y de orquestas que venían de afuera de cuba usted recuerda bueno yo presenté en el programa nuevo mundo la orquesta de machito machito su orquesta que venía con su hermana graciela graciela la hermana pero el show parte del show pero eso fue en el programa el programa de radio los programas de radio de un show del nuevo mundo en los años 50 el programa cómo se llamaba eso las grandes empresas patrocinaban programas semanales de media hora el programa piel roja con que se toca a su puerta va a alguien invita en fin eso no hasta que ya en el año 60 aparece la creación mía que fue la obra philip pero eso es otro estilo otro corte otro asunto no rompe con lo anterior pues y se constituye como en el enorme show de la radio musical en colombia ya que usted usted presentó a machito fran grillo con vino con su orquesta sí 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 con su orquesta más o menos que décadas fueron 60 o 50 no eso es como en años 50 ah 50 pero si la gente en el público bogotano rota centraamérica y songur.. no somos elegantes y tal vez en cancha cos pota la empresa lo que pasa eso es una leyenda que se piensa también en bogotá estaba de moda una rumba curiosidad que era la música bailada y los tiempos cambian. Después, cuando vino Lucho Bermúdez, entonces hizo alguna temporadita en el Hotel Granaraca, en el centro de Granaraca, y pues siempre hubo alguna cosa. ¡Uy, esa es música! Pero se impuso. Se impuso que Lucho Bermúdez pasó gran parte de su vida en Bogotá, con su orquesta y en parte de Medellín también. La orquesta del Caribe. Pero entonces dijeron, que era que la sociedad Bogotá ha repudiado la música tropical. No, es que es la moda. Las modas van pasando. Ahorita, por ejemplo, tenemos que aguantarnos ese reggaetón, porque lo que sabe... Eso no es música, pero no da plata. Oiga, entonces usted presentó la orquesta de Machito. ¿Y recuerda dónde fue? La emisora del Nuevo Mundo, que era en la calle 12 con carrera sexta. Ok, pero eso era un radioteatro, solamente ellos tocaban y bailaban, solo escuchaban... No, era una emisora. Era una emisora, se hace música para la radio. Sí. Eso es todo. Toda la gente en su casa vio el programa. Si se lo veían en su casa, eso sí. Y yo no... No sé. ¿Avinos con toda la orquesta? Después sí hubo... Después sí hubo programas donde la gente bailaba. Me acuerdo, por ejemplo, de un programa que hacía Eduardo Benavides, que se llamaba Sinas y las Estrellas, que era un programa aficionado, con el pianista Alberto Ahumada Bonilla. Ah, claro. Y los domingos, entonces, era con un conjunto musical y si la gente quería bailar, bailaba. Pero no era... Es que la radio es radio, ¿no? Ah... Ahora... A ver, ¿qué otra? ¿Qué otra? Ah, La Hora Costeña, Enrique Ariza, Barranquillero, ¿era él? Sí, Barranquillero, sí. Enrique Ariza impone aquí, a medio día, su programa, La Hora Costeña, los domingos, sí. Después compró una emisora, la mil veinte y... En fin. ¿Y qué música transmitían ahí? Borros de... Claro, música. José Barros y todo eso ya. Claro. Claro. La música... Música... A la Hora Costeña. Sí. Imagínate. Lógicamente, es la música costeña. Entonces, esto de los músicos... Y tenía de planta, amaba a Bonilla con su grupo, y... En fin. Rotaba gente ahí, también. Sí, no, maestro, es que hay comentarios, por ejemplo, usted ha escuchado, por ejemplo, que la familia Santos, Caliban, hizo un comentario cuando los Zapata Oliveira trajeron que... Una merienda de negros. O sea, había mucho rechazo un poco a la música costeña. El mismo doctor Plinio Guzmán que vivió aquí, aquí, que fue el médico de Lucho Bermúdez, decía eso, que al principio, Lucho Bermúdez llegó en febrero del 44, a inaugurar los sótanos del Metropolitano, ¿cierto? Y eso dicen que había rechazo que la gente, que un porro, que la gente... Eso es, eso es, eso es lo que hacemos siempre, ¿no? Escándalo de lo que no tienen lo que hacer. Pues lo que pasa es que no le gustaba la gente a cierta clase de gente porque consideraban que era... Baja, me choca decirlo, música de negro. Sí. Pero, ¿quién se resistía a la sabrosura de la música de Lucho? ¿Quién se puede oponer a la belleza de San Fernando? Sí. Sí. De... Sí, no, sí, eso fue. Claro que... ¿Quién no fue con su orquesta del Caribe en ese momento? Un comentario que hice antes. Bueno, si me ponte a pensar que Calibana haya hecho un comentario, pero eso... Eso no era... Es que sea con noción, por otra, tampoco. Eso es, ¿no? Bien, entonces, usted estuvo en la radio antes de la obra Filiz. Pero, claro. De esa época antes... Es que hizo en la radio del año 49. La obra Filiz salió en el 60. Fueron 11 años. En los 70 y 70. Bueno, en esos 11 años usted estuvo en la radio. ¿Qué otro personaje recuerda así, aparte de Machito, que presentó? Bueno... Orquesta, Luis Rovira, un español que vino con su orquesta. Luis Rovira. Sí. Luis Rovira fue la primera orquesta que tuvimos en la obra Filiz en el año 60. Ah. Estuvo un... un lapso breve de actuación, porque después entró Lucho Bernúez de Planta. La orquesta, la obra Filiz. Estuvo hasta el año 65, porque ya ahí cambia la fisonomía del programa y hacemos la orquídea de Plata dentro de la obra Filiz. La orquídea de Plata era un concurso para encontrar elementos nuevos y surtir a discos Filiz de artistas. ¿Verdad? que era... El Mono Díez como baterista, Castrillones, La Trompeta, y no me acuerdo, Carlos Bronzacho, tal vez. Y el resto ya era gente de acá. Maestro, bueno... Bueno, ya que estamos hablando de la obra Filiz, ¿Quién impulsó la obra Filiz? ¿Cómo se fundó eso? ¿Dónde quedaba? ¿Cómo se hacía un programa de la obra Filiz? ¿Cómo fue eso? La Filiz ha sido un anunciador de antiguo en Atlas Publicidad. Yo trabajaba como productor y creativo en Atlas Publicidad. Entonces nosotros hacíamos programas semanales para la Filiz, el Sonido Secreto, hicimos Doña Filipsidad, en fin, programas de media hora semanales. Pero un día nos reunimos el agente de la Filiz y el agente de Atlas Publicidad y hay una exigencia, quieren sacar algo que sea súper, súper llamativo, que rompa las normas de la publicidad en ese tiempo. Entonces nosotros proponemos un programa diario de una hora con orquesta, con música, con artistas internacionales, con concursos, todo, con humor y etc. Entonces, sale ahora Filiz. Empezamos con la orquesta de Luis Rovira. ¿De planta? En la parte humorística. ¿Ever Castro o no? No, todavía no. Ever Castro aparece mucho después. Tuvimos a los Casanova de Cuba, una pareja espónica cubana, los hermanos Kim, Kiko y Carlos de México, en fin. Esta gente tenía repertorio como para un mes, pero no pasaban de ahí. Se empezaban a repetir. ¿Hasta cuándo? Llega Ever Castro. Y entonces esto sí fue totalmente diferente. Y acabó con las normas que había de espectáculo. Ever Castro fue un caso excepcional. Sí, sí. ¿Chileno, verdad? Uruguayo. Uruguayo, pero de nacionalidad chilena, como también tenía nacionalidad colombiana, ¿no? ¿Ya ahí estaba la orquesta de Marcos Yerkes o seguió la...? No, no. La orquesta de Marcos Yerkes tocaba en otros programas. Ya te digo, la obra Filiz era Lucho, Bermúdez y después Manuel J. Bernal. Marcos Yerkes tocaba en otros programas porque la emisora tenía más programas. Entonces Marcos Yerkes tocó al mediodía, y la Ever Castro participaba en otros programas, en fin. Pero de Marcos Yerkes es otra historia, ¿no? Ese llegó a Colombia, fíjese usted, a jugar béisbol en Marquilla Costa, en Marquilla. Y después, entonces, toma la trompeta. Con Pacho Balán, con la emisora Atlántico Jazz Band, pues se vino para acá. Yo lo conocí en los años 80, Marcos Yerkes. Ya murió en Panamá, sí. Maestro, bueno, ¿y qué otros artistas recuerdan ya dentro de la obra Filiz así famosos? ¿Quién recuerda? Bueno, la lista es larga. Sí, no, yo sé. Entonces, cada ocho días un artista. Cada semana un artista nacional y un internacional. ¿Cada semana? Cada semana. Y fueron diez años, once años que estuvo la obra Filiz al aire. Y eso era de lunes a viernes. Entonces, imagínese la cantidad de gente que estuvo allí. Maestro, ¿pero eso no lo filmaron? ¿De eso no hay memoria? No. ¿No? No, no se filmó porque era radio. Ese era él. Es que una cosa es hacer radio, otra cosa es hacer televisión y otra cosa. Entonces, nosotros tenemos un programa de radio. Cuando él, porque él fue, por ejemplo, a Venezuela y trabajó con Kiko Vendíbe en la televisión. Ah, Kiko Vendíbe. Claro. En Venezuela, cubano. No. Pero aquí en Colombia hizo algunas cositas de televisión. Muy, muy, muy poco. Porque el temperamento nuestro descubría cuál era el encanto de él, que era el manejo de la voz y hacer sus muñequitos como un dramatizado, digamos, de humor con varios personajes. Y la habilidad era el cambio de las voces. Y eso ya no era para las televisiones, era para oír la radio. Bien. ¿Y de músicos costeños o orquestas que hayan venido aquí, que os recuerden? Yo fui a Barranquilla en el año cincuenta, a ver, cincuenta y ocho. ¿Cincuenta y ocho? Y traje a Pacho Galán. Ya había grabado en Merecumbé. Y lanzamos aquí, en la Plaza de Toros, el Merecumbé. El lanzamiento espectacular, vean, cositas lindas. Sí, claro. Eso. Entonces, me acuerdo tanto que había, el hombre quien hablaba de los negocios, era José Ramón Hernández, un bajista. Y, porque Pacho, Pacho sabía de música y su cosa, pero él era como... Era muy callado. Sí, como muy tímido. Sí, sí, sí. Yo no sé. Sí, sí. Tanto que, terminando el primer contrato que tuve con ellos, cuando trajeron a los cristianos, les propuse un cambio del sistema. En vez de yo pagarles a ellos una suma fija por el mes, que yo les cobraría una comisión y les conseguía trabajo, empezando por unos para Europa, que arreglaran todos los asuntos para poder ir para Europa. Y Pacho se asustó y se llenó de miedo y no dejó. Sí, sí, sí. Y yo le dije, yo te cobro el 30, porque... Es que yo, pues, para más, ¿no? Para lo grande. Claro. Pero si no puedes, si no quieres, si te dan miedo y todo, entonces, mira, aquí están estos contratos que ya tengo para unos bailes en Cali, tengo este contrato para un baile en Cúcuta, Dile al Señor que te trabajan 15% quieran. Siga. Yo no tengo... Yo tengo aquí mi trabajo, vivo en la clase y en la radio bogotana. Entonces, sí, Señor. Se fue con el Señor para Cali. Hicieron los bailes que yo había vendido. Yo no pedí nada, porque se evitó ver. Y regresa Pacho Granada a mi oficina un día y me dice, óyeme, yo quiero volver a tu programa, a ver si hacemos una semana allí. Y le dije, pues, cuando quieras, Pacho, no te puede ningún inconveniente, pero tienes que anticipar una plata para traer la orquesta. ¿Cómo así? ¿Qué pasó? No, que el Señor, mi amigo, cobró los bailes y cobró, y se robó la plata, se perdió y nos dejó allá botando sin Cali esta orquesta. Y yo con el mayor gusto, Pacho, me traje la orquesta nuevamente, hicieron lo que hay, trabajaron lo que, para sustituir esa deuda, y para afuera no quise salir, porque es muy difícil negociar así con la persona. Ellos tuvieron su disgusto con los hermanos Rodríguez Moreno, con Tomasito. El pilar de la orquesta de los Rodríguez Moreno. Los tres, el Pompilio, que era el golpe sabroso de la batería. Tomasito, que murió en Nueva York el cantante. Y Efraín el cantante. No, y Luis, Lucho Rodríguez Moreno. Exacto. Un saxofonista. Sí. Pero estuvieron aquí, se separaron aquí en Bogotá de la orquesta de los Rodríguez Moreno. Sí. Pero no en esa época, que sería después. Después, sí. Porque en esa época. Llegaba Álex Acosta al Muñecón. Ah, Muñecón, Acosta. También tuvieron un problema. ¿Se acuerdan? Claro. Tremendo músico. Sí. Al Muñecón, Acosta, claro. Sí, saxofonista. Y había un Orlando Contreras. Ah, sí. Ese no era el cubano, sino otro. No, un colombiano, Orlando Contreras. Emilita Valencia. Ella vive. Sí. Ella vive en Miami. Emilia Valencia fue la que grabó en el 58 el Merecumbe. O sea, cosita linda. Sí. La segunda versión. Ella vive, sí. Que estaba muy joven en esa época. Bueno.